Una de las obras musicales más premiadas creadas por un latino llega a Puerto Rico con el fin de recaudar fondos para los residentes que sufrieron daños por el huracán María en el año 2017. Y la temporada de los premios continúa, esta vez con la de los Critics Choice Awards. Roxana Romero tiene estas y otras noticias a continuación. Lin-Manuel Miranda regresó al escenario este pasado fin de semana en la isla de sus raíces, Puerto Rico. El destacado creador de varias obras en Broadway interpretó el papel protagónico de Hamilton, obra premiada musical de rap que cuenta con actores afroamericanos y latinos que representan a los fundadores de Estados Unidos. Se me olvidó lo más importante que toda la energía que necesito para la obra lo saco en ese momento. Hoy Puerto Rico me dio más energía que he tenido en mi vida en ese momento. El evento junto a otros que se realizarán durante las próximas dos semanas tiene como objetivo recaudar fondos para los damnificados del huracán María. Y en otras noticias, la temporada de premios ya ha comenzado y se añade otra entrega de galardones a la lista. Los Critics Choice Awards estuvo lleno de sorpresas. Lady Gaga y Glenn Close compartieron la estatuilla para Mejor Actriz por sus interpretaciones de A Star is Born y The Wife, respectivamente. Gaga también logró capturar el galardón para Mejor Canción por su sencillo Shallow. El director mexicano volvió a arrasar con su filme Roma. La cinta se llevó cuatro premios. Mejor Película, Mejor Director, Mejor Cinematografía y Mejor Película Extranjera. El largometraje cuenta la historia de una familia de clase media alta de México en los años 70 y presenta la relación entre patrón y empleada doméstica. Se espera que estos galardones le abran los pasos para el cotizado Oscar. Concluimos este segmento de entretenimiento con la producción de otra estatuilla, El Oso de Oro. El preciado premio Animal Heráldico de Berlín forma parte del escudo de armas y de la bandera de la ciudad capitalina alemana. Este año el festival, fundado en 1951, se realizará por 10 días a partir del 7 de febrero. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martín.